En este vídeo vamos a completar la colección Aprendiz de Gourmet parte 1. Para esta colección vamos a necesitar acudir al hogar de nuestro personaje. Si vamos a utilizar el hogar Silvari vamos a tener que ir a la arboleda y vamos a utilizar el punto de ruta de Ronan. En esta zona encontramos la terraza del soñador y entre paréntesis pone hogar. Cuando nos acercamos a la puerta nos aparece un mensaje preguntándonos si queremos entrar en el hogar o no. Si en esta colección queremos utilizar el hogar de los Asura vamos a tener que ir hasta Ratasum. Utilizando el punto de ruta de Patio Magigato. Muy cerca encontramos un portal, aunque en el nombre no lo indique, este es el hogar. Cuando vemos el nombre en el propio portal pone al laboratorio de desarrollos aplicados y entre paréntesis hogar. Y cuando nos acercamos nos aparece de nuevo el mensaje preguntándonos si queremos entrar o no. En el caso de que queramos utilizar el hogar de los Char para completar esta colección vamos a tener que ir hasta la Ciudad de la Negra. Y para ello vamos a utilizar el punto de ruta de campo de formación. Y en esta parte encontramos el cantón del héroe. Y entre paréntesis pone la palabra hogar. Si nos acercamos a la puerta nos vuelve a aparecer el mensaje preguntándonos si queremos entrar en el hogar o no. Si queremos utilizar el hogar de los humanos vamos a tener que viajar hasta el Inde de la Divinidad. Y vamos a utilizar el punto de ruta de Salma. Aquí tenemos el distrito de Salma. Y entre paréntesis tenemos la palabra hogar. Cuando nos acercamos a la puerta nos aparece un mensaje preguntándonos si queremos entrar en el hogar o no. Por último tenemos el hogar de los Norn. Si queremos utilizarlo vamos a tener que viajar hasta Holbrack. Utilizando el punto de ruta de Gran Albergue. En el mapa no está indicado dónde está el hogar, pero se encuentra muy cerca del punto de ruta. Aquí tenemos la puerta. Cuando nos acercamos nos vuelve a aparecer el mensaje preguntándonos si queremos entrar o no. Otra manera de viajar al hogar es utilizando una piedra portal a tu hogar. Este objeto se compra en la tienda de gemas. Y al hacer doble clic nos lleva al hogar de la raza de nuestro personaje. En esta colección vamos a conseguir un huerto que se coloca en el hogar. En total podemos tener tres huertos. Dos se compran con gemas y uno se consigue con esta colección. El champiñón de lanzamiento al huerto aparece si tenemos un huerto de gemas. En el hogar de los Norn nos aparece una estatua del cuervo. Que nos lleva directamente al huerto. Y en el hogar de los humanos tenemos una plataforma de lanzamiento al huerto. Que nos lanza hasta allí. En el hogar de los Asura y los Char no existe este saltador porque el huerto está muy cerca de la entrada. Cuando utilizamos este saltador nos lleva directamente al huerto. En el caso de los Silvari está en la zona de arriba. Estos son los huertos que podemos tener. Dos huertos de gemas y uno que es el de esta colección. Además de conseguir un huerto vamos a poder plantar semillas ascendidas. Y con ello vamos a conseguir nuevos ingredientes con los que podremos subir cocina a nivel 500. Cuando tenemos un huerto de gemas podemos hablar con el horticultor. En esta ventana es donde podemos conseguir morrales de semillas que podemos plantar en el huerto. No todas las semillas están disponibles y algunas aparecen al principio bloqueadas. Para desbloquearlas hay que completar una colección. Que consiste en buscar las plantas y recolectarlas. Si queréis más información acerca del huerto de gemas podéis consultar el vídeo que aparece ahora mismo en la esquina superior derecha. Aquí os muestro una cuenta que no tiene huertos de gemas, pero sí tiene el huerto de esta colección. Como podéis observar no aparece el champiñón, por lo que no tenemos un acceso rápido hasta el huerto. Y vamos a tener que ir andando. Para ello vamos a tener que ir utilizando las rampas. Vamos por la rampa de la derecha. Seguimos hasta arriba. Giramos en esta parte. Volvemos a girar. Y enfrente tenemos el huerto. En esta ocasión tenemos un huerto y dos huecos vacíos. Los dos huecos vacíos corresponden a los huertos que podemos comprar por gemas. Con este personaje también nos aparece el horticultor. Pero funciona diferente si no tenemos un huerto de gemas. Solamente nos proporciona información acerca del funcionamiento de los huertos. Si le decimos que queremos ampliar nuestro huerto y cómo conseguir más terreno, nos comenta que podemos conseguirlos en la compañía de comercio del León Negro. Cuando le damos a la opción nos abre la tienda de gemas y aquí tenemos el título de terreno para huerto del León Negro. Su precio habitual sin descuentos es de 1.000 gemas. Podemos comprar en total dos unidades. Y este objeto no es posible regalarlo, ya que es una actualización de cuenta. La colección de aprendiz de Gourmet hay que desbloquearla subiendo cocina a nivel 425. Para ello vamos a tener que utilizar las recetas que aparecen en color naranja. Las que aparecen en color gris no nos van a dar experiencia para poder subir. Otra manera de subir niveles es descubriendo recetas. Podemos hacerlo en la pestaña de descubrimiento. Nos otorgará bastante experiencia. Para subir más rápido podemos utilizar potenciadores, como el de artesanía, que nos da un 50% más de probabilidad. También tenemos el potenciador de objetos. Existen dos versiones. La diferencia es la duración, pero los potenciadores son exactamente iguales. Y por último tenemos el potenciador heroico, que tiene muchas más bonificaciones. En este caso, como solo vamos a subir cocina, vamos a utilizar el potenciador de artesanía. Ahora vamos a subir a nivel 425. Vamos a descubrir una receta utilizando chile picante, una bolsa de sal, pimienta de cayena y chile fantasma. Estas recetas de nivel 400. Y se llama puñado de mezcla de especias char. Y ya veis lo que hemos subido solamente descubriendo una receta, con ayuda del potenciador. Para la siguiente utilizamos limón, barra de mantequilla, huevo y bolsa de sal. Esta también es de nivel 400. Le damos a fabricar. Y ya tenemos la receta para hacer tarro de salsa holandesa. Otra manera de subir es yendo a producción y buscar una receta que nos dé experiencia y que sea sencilla. Por ejemplo, esta nos pide carne y chile fantasma. Como está de color naranja, nos va a dar bastante experiencia. Vamos a poner 20 unidades y le damos a fabricar. Cuando alcanzamos el nivel 425, nos envían una carta al correo. Esta carta vamos a recibirla cada vez que subamos un personaje a nivel 425 de cocina. Nos la envía Seymour Hueso Buey y nos comenta que nos espera cerca de nuestro hogar, aunque realmente nos va a esperar en la misma instancia. Por ese motivo, os he enseñado anteriormente cómo llegar al hogar de cada raza en las ciudades principales. Ahora, utilizando la piedra de portal, vamos a viajar hasta nuestro hogar, en Terraza del Soñador. Desde la entrada, seguimos todo recto y encontramos a Seymour Hueso Buey y nos comenta que nos ha montado una pequeña cocina para trabajar. En esta cocina, vamos a tener que prepararle el primer plato que nos aparece, que es el plato de degustación de la chef. Para esta receta, vamos a tener que preparar otros platos. En el caso de que nos falte algún ingrediente, siempre podemos fabricarlo utilizando la lupa. Ahora vamos a preparar el plato que nos piden. Primero, vamos a preparar el cuenco de curry de calabaza moscada. Le damos a fabricar y ya lo tenemos. El siguiente es el cuenco de risotto con trufas. El tercero es el plato de cena de filetes y espárragos. Y por último, tenemos las barritas de bayas Om Nom. Como ya tenemos todos los ingredientes, vamos a fabricar el plato de degustación de la chef. Una vez que ya tenemos el plato, tenemos que entregárselo a Seymour Hueso Buey. Hablamos con él, le damos para que pruebe el plato y automáticamente nos desbloquea la colección. Para completarla, vamos a tener que preparar platos típicos de cada raza. Comenzando con la raza Norn. Seguimos con la raza Silvari, la raza Char, la raza Humana y la raza Asura. Para completar la primera parte de esta colección, vamos a tener que viajar a montañas picos escalofriantes. Concretamente, a la ciudad de Holbrack, que es la ciudad principal de la raza Norn. Y vamos a utilizar el punto de ruta de feria de comercio. Y tenemos que ir hasta el taller de cocina, justo el que está aquí. Aquí encontramos a Reymar. Se abrimos la colección y leemos la descripción, nos dice que tenemos que preparar estos platos mientras Reymar nos observa. Eso significa que tenemos que utilizar este taller de cocina. No nos vale ningún otro. El resto de los objetivos que aparecen en esta colección van a aparecer bloqueados. Una vez que se consiga el objetivo anterior, se irán desbloqueando los siguientes. Ahora vamos a acercarnos al taller de cocina. Tenemos que preparar los platos que nos indique la colección. Lo primero que vamos a hacer es abrir la colección y así tenemos la referencia para buscar los platos. El primer plato que tenemos que buscar es el cuenco de sopa de trufa de nieve. Para ello, vamos a utilizar la palabra trufa como palabra clave. Buscamos la receta en la lista. Si no aparece, tendríamos que descubrirla. Aquí tenemos la receta. Comprobamos que sea la misma. Para esta receta vamos a necesitar varios ingredientes. Es muy posible que alguno de los ingredientes haya que descubrirlos previamente. A continuación tenéis todos los ingredientes necesarios para preparar este plato. Si os falta alguno, tendréis que descubrirlo o prepararlo. Le damos a fabricar y ya hemos conseguido el cuenco de sopa de trufa de nieve. Para el siguiente plato tenemos que preparar una cena de asado con sésamo. Vamos a utilizar la palabra sésamo para buscar la receta. Aquí tenemos la receta. Comprobamos que es la misma y ocurre exactamente lo mismo que con la anterior. Si no tenemos esta receta vamos a tener que descubrirla. Como nos falta la botella de salsa de sésamo y jengibre vamos a fabricarla. Ya tenemos los ingredientes para el filete de carne asada con sésamo. Ahora vamos a por el siguiente plato pero antes vamos a necesitar preparar un cuenco de puré de boniato. Ya tenemos los ingredientes necesarios para preparar el cuenco de puré de boniato especiado. Y con este plato ya podemos preparar las cenas de asado con sésamo. Y ahora vamos a por el tercer plato pollo relleno de salvia. Vamos a utilizar la palabra salvia para buscar la receta. Si no nos aparece la receta es que tenemos que descubrirla. Comprobamos que es la misma receta. Estos son los ingredientes que necesitamos para esta receta. Os recuerdo que si os falta alguno de los ingredientes podéis darle a la lupa para ver la receta. Le damos a fabricar y ya tenemos esta parte de la colección. Después de preparar los platos Reymar nos habla de Einar Forja Negra que se encuentra en Roca del Refugio. Y de momento la colección queda así. Hemos preparado los tres platos de comida y ahora tenemos que entregar un lingote de acero de Deldrimor un lingote de dragonita y una tabla de madera espiritual. Las recetas de estos materiales se desbloquean al nivel 450. El lingote de acero de Deldrimor está disponible para armero artificiero cazador y forjador de armaduras. Se necesitan 20 lingotes de hierro 10 lingotes de acero 20 lingotes de acero oscuro y un trozo de mithrilo. El trozo de mithrilo está vinculado a cuenta y sólo se puede fabricar una vez al día. En el caso de que no podamos fabricarlo podemos comprarlo sin problemas en el bazar. La tabla de madera espiritual está disponible para armero artificiero y cazador. Se necesitan 20 tablas de madera blanda 10 tablas de madera curtida 20 tablas de madera sólida y un pegote de residuo de espíritus ancestrales. Este pegote está vinculado a cuenta y sólo se puede fabricar una vez al día. Si no tenemos la receta podemos comprar más unidades directamente en el bazar. y la última receta que nos falta es la del lingote de dragonita que está disponible para forjador de armaduras artificiero cazador peletero sastre y armero y se necesitan 100 minerales de dragonita 2 esquirlas de obsidiana y 10 reactivos termocatalíticos. Este objeto no tiene límite de fabricación está vinculado a cuenta y no se puede comprar en el bazar. Sin abandonar Holbrack vamos a ir hasta Einar Forja Negra que se encuentra en esta zona de aquí. Vamos a utilizar el punto de ruta de roca del refugio. seguimos por este camino y vamos directamente hasta Einar cuando hablemos con él elegimos la primera opción que nos habla sobre material de cocina y en la siguiente le pedimos el mejor material de cocina que nos pueda fabricar. ahora nos pide 5 lingotes de acero de Deldrimor 5 lingotes de dragonita y una tabla de madera espiritual y nos dará cambio el material de cocina. Le decimos que trato hecho y nos abre una ventana en donde tenemos que canjear los objetos. En la columna de la derecha nos indica el número de objetos que necesitamos vamos a comenzar con los 5 lingotes de acero de Deldrimor le damos a comprar y ya tenemos completada esta parte ahora los 5 lingotes de dragonita ya hemos conseguido otra parte y ahora nos queda la tabla de madera espiritual y con esto hemos entregado lo que nos pedía al entregar los lingotes y la tabla se nos ha desbloqueado la última parte para conseguir el material de cocina ascendido vamos a tener que esperar dos horas el tiempo empieza a contar después de entregarle los lingotes y la tabla si hablamos con Einar forja negra antes de que hayan transcurrido las dos horas nos pedirá que volvamos más tarde pasadas las dos horas volvemos a hablar con Einar elegimos la primera opción y automáticamente conseguimos el material ascendido que nos da 10 niveles de cocina y con esto hemos conseguido completar toda la gastronomía norm espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales también podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima chau